Este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la piel, el pelo cano, ojos velados por melancolía, bajo el bigote gris, labios de hastío, y una triste expresión, que no es tristeza, sino algo más y menos, el vacío, del mundo en la oquedad de su cabeza, a un luce de corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado, y un cordobés, color de caramelo, pulido y torneado. Tres veces heredó, y tres ha perdido, al monte su caudal, dos ha enviudado, solo se anima ante el azar prohibido, sobre el verde tapete reclinado. Ojalá evocar la tarde de un torero, la suerte de un taur, o si alguien cuenta, la hazaña de un gallardo bandolero, o la proeza de un matón sangrienta. Bosteza de política banales, dicterios al gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales, cual torna la cigüeña al campanario. Un poco labrador, del cielo aguarda, y al cielo teme, alguna vez suspira, pensando en su olivar, al cielo mira, con ojo inquieto, si la lluvia tarda. Lo demás, taciturno, hipocondriaco, prisionero en la arcadia del presente, le aburre, solo el humo del tabaco simula algunas sombras en su frente. Este hombre no es de ayer, ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana. No es el fruto maduro, ni podrido, es una fruta vana, de aquella España que pasó, y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza acá. Un texto del poeta sevillano Antonio Machado.